Banco Corbanca, te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Si a ustedes les gusta el bolero, y creo que sí, se van a pegar una divertida sin nombre esta noche con nuestros invitados. Él se llama Jorge Hernán Baena. Él se llama Félix Bernal. Y él se llama Mario Bustillo. Los tres, junto a dos niñas que llegan la próxima semana de Cuba, harán el próximo primero de octubre en el... Julio, Mario, Santo Domingo. En el Santo Domingo, una presentación especialísima por una causa tierna y que nos conduce a habernos invitado. La causa, ¿cuál es? Es ayudar a la fundación del quemado. Sí. Sobre todo, hoy en día, que vemos tantas noticias de tanto flagelo que sufre la gente, quemados por cualquier naturaleza. Yo creo que se incluye hasta los quemados por ácido, ¿no? Claro. Entonces, realmente, el granito de arena que ponemos es muy pequeñito, pero ayuda a que esta gente tenga cierto bienestar. Sí, sí. Nada más justo. Y, Félix, el concierto, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que van a hacer? El concierto se llama... Cuba con Amor y Son. Y, bueno, van a estar estas excelentes cantantes, Anaín Abreu y Raquel Hernández, compatriotas mías. Sí. Y, bueno, estos dos amigos y hermanos colombianos. Y vamos a hacer un concierto variado, un bolero, zone. Ay, qué chévere. Bueno, eso va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan. Oye, ¿dónde aprendiste tú? Yo soy de Pinar del Río, del lugar más occidental de Cuba, la tierra del mejor tabaco del mundo. Y entonces, no, comencé muy pequeño estudiando con... Soy la Rubarcaba, la tía del conocido jazzista de Gonzalo Rubarcaba. Sí. Y, bueno, después me dediqué a cantar la guitarra en los lugares. Me di cuenta que cantando le llamaba la atención a algunas personas, bueno. Y ese hecho... ¿Cuándo dedicaste a Colombia? Llegué a Colombia el día 3 de septiembre. ¿Y cómo te ha parecido? Te digo como te dije ahorita. Colombia es muy bella, arquitectónicamente, los paisajes. Pero los más bellos de Colombia, para mí, son los colombianos. Que son gente muy buena. Y me han recibido con muchísimo cariño. Y muchísimas gracias a la gente de Cali, de Pereira. Y bueno, y ahora Bogotá, que me recibe con... Qué bueno, Pérez. Con mi hermano. Y a ver, Mario, ¿va a ser un recorrido por el mundo del bolero? Sí, va a ser un recorrido por el tema del amor, que es el bolero. Por eso le decimos Cuba con Amor y Son. Y tendremos unas mezclas de diferentes clases de bolero. Pero tú no tienes que hablar con Cuba. No, no. Eres invitado social. Invitado y organizador del evento. Bueno, miren, miren, un mini anticipo de lo que va a ocurrir el próximo. Miércoles, en el Santo Domingo, aquí en Bogotá, para que vayan y apoyen la promoción, la campaña. Y además, se diviertan con este tío y las dos niñas que vienen. ¿Qué cantamos? Primero. Empieza, empieza. Bueno, descarga, como lo veas en La Habana, en la Maragona. Una descarga. Descarga. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Perdón, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón. ¿Qué cosa tan genial? Oye, oye, y con tan poco tiempo de conocerse, ¿cómo se comprende ya musicalmente? Yo voy a contestar, porque el bolero es el amor universal, y es lo que te conecta con cualquier ser humano que hable tu mismo idioma. Y aunque no hable en el mismo idioma, entiende. Yo vivía en Europa, y yo le cantaba mucho a la ex emperatriz de Irán, a la princesa Soraya, la princesa de los ojos tristes. Sí, sí. Y yo le cantaba en español, y ya no entendía ni papa español, y yo le cantaba boleros. Oye, Félix, como él está cantando una melodía, y tú la misma, pero por otra parte eso no te despista, digamos, no te... No, 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 ya es, son años ya... Sí, de cantarla. De cantar, y de... eso se llama oficio, la música. Que tú ya creas una independencia en lo que estás tocando y lo que estás cantando, que ni piensas en eso. Es como cuando estás manejando, tú no estás pensando cuando vas a acelerar y cuando vas a frenar. Los pies van solos. Así mismo es. Aquí estábamos manejando los dos. Aquí estábamos manejando los dos. ¿En qué canción te oigo aquí, a ti? ¿En qué bolero? Dale, pues aquí, a lo más. A ver. Yo sé que en los mil besos que te he dado en la boca, se me fue el corazón. Y dicen que es pecado, querer como te quiero, quizás tengan razón. Pero que ha de importarme, todo lo que me digan, si no te he de olvidar. Que si es pecado amarte, yo seguiré pecando, porque lo he de negar. Te seguiré queriendo, te seguiré besando, aunque me vuelva loco, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Yo no soy guitarrista, aclaro. Pero, hombre, aquí en familia. Oye, 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 Jorge. ¿En cómo hay un festival anual de bolero, no? Cada dos años. Ahora se hace cada dos años. ¿Tú has ido allá? Fui invitado en tres oportunidades y tuve apenas el año pasado, no, este año, la fortuna de poder ir. Porque antes, por compromisos, yo no vivía en Colombia, entonces no podía llegar. Ya había ido a cantar como a una fiesta privada, me llamo desde España, que yo residía. Y este año tuve la fortuna de ir y no quería ir. Pero la vida me dijo, usted tiene que estar acá y llegué. ¿Y por qué no querías ir? Porque el tema allá, todo es financiado por uno mismo. Entonces. ¿Pero jugan más cara? Pero si uno quiere ir a pasar rico, entonces sí le cuesta. Entonces, cuando yo dije que no iba, mi mejor amigo me dijo, no señor, usted sí va, yo le regalé el pasaje. Y entonces, pues dijo otra persona, bueno, yo también colaboro para esa causa. Entonces, dije, bueno, pues si es así, sí voy. Y asististe al festival. En el festival, una experiencia muy linda. Canté en cinco sitios allá. Y además la gente de Cuba, cuando ya te escucha, te escucha con devoción. ¿Ves? Entonces, me acompañó un pianista, ¿cómo es que se llama? El hijo de este señor famoso. ¿Cómo se llama? Un tipo muy bueno, pero muy bueno pues en el tema del trabajo. Bueno, mira, Jorge, Félix y Mario, vamos a hacer una breve interrupción para presentar las noticias que CBI divulgó hoy en sus teléfonos celulares. Y ya regresamos a escuchar boletos espectaculares de hace... Todos los que quieras. Jorge, Félix y Mario, el bolero. Oiga, están invitados cinco personas con sus compañeros o compañeras. Los primeros cinco cuando respondan lo siguiente. Hay un bolero que es considerado el primer bolero en la historia, testimonialmente. ¿Cómo es la historia? No voy a decir el nombre, porque se la pregunto. ¿Cómo es la historia? Pues la verdad, la verdad, era una tusa que tenía el compositor. ¿Félix sabe qué es tusa? No. Dile, dile. Bueno, ahí en Cuba la tusa es lo del maíz. No, aquí... Aquí el tusa es cuando tú tienes una traga maluca mal correspondida. Despecho, descortada de venas y todo, puñalada al corazón. Eso se llama tusa. Y bueno, y... Y el señor tenía una tusa muy horrible. No vamos a decir el comitito porque entonces nos adivinarán. Y él manejando esa tristeza tan grande que tenía, escribió un bolero, el primer bolero. El primer bolero en la historia, según testimonios y según personas que han estudiado la historia del bolero, ¿Cómo se llama este primer bolero? ¿Cómo se llama? Los cinco primeros que respondan aceptadamente tendrán su pase doble para ir a escuchar... Claro que sí. ...música boleros cubanos. Seguimos con, Félix. Vamos a hacer una canción de mi tierra de Pina de Río, muy famosa, conocida en el mundo entero, por su historia, por una despedida, de Pedro Junco. Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizás no esperes, doloroso tal vez. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de ese amor y por tu bien, te digo adiós. Tenía tuberculosis. Pedro Junco, una canción de despedida. Este hombre estuvo enfermo de tuberculosis, y esta canción se la hizo de despedida a la novia, a la esposa. Porque en aquella época se contagiaba, por eso, en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. ¿Y es verdad? Sí, fue real, una historia real. ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Y se murió? Y se murió. No fue Margarita Gautier, la única, que murió tuberculosa. No te puedo creer. Sí, en serio. Claro. No conocí esa historia. Pedro Junco. El bolero, mírame que hay un tema muy interesante, un amigo nuestro, que se llama Rodrigo de la Cadena, mexicano, excelente cantante, por cierto, acaba de ganar un premio en Rusia, de boleros. ¿Colombiano o cubano? Cubano, no, mexicano. Mexicano. Y comenzó a investigar las letras de los boleros, cómo, qué inspiración tenían. Y montó un programa sobre los boleros gay. Y hay más de uno. ¿Cuál es? Escándalo. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Sí, oye. Bueno, eso. Hay uno que la gente se llama. Aquellos ojos verdes, de mirada serena. También, de un mansito a otro mansito. ¿Gay? Sí. Además, investigado. Que dice, que nos amamos, que nadie entiende, como, no recuerdo, que es muy, que es clásico, que nadie entiende nuestro amor. No, también sabe cuál, tú me acostumbraste. Ese, sí. Tú me acostumbraste a todas esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. Yo no comprendía cómo se quería en tu mundo raro. Ese. Sutil. ¿La tienes? Llegaste a mí, como la tentación, es esta. Llenando de ilusión mi corazón, yo no concebía, como, como se quería. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive? Sin ti. Sin ti. Todos los boleros que nacieron hace más de 100 años en Cuba, y que el próximo miércoles estarán en Bogotá, con estos muchachos y tan niños que vivieron de Cuba, en una campaña para auxiliar a las personas que han sufrido heridas por quemaduras. Vienen las noticias del mundo, en la emisión internacional de CMI, nos vemos con el mismo trío la próxima semana.